Jugué 10 años en un mismo club, donde he jugado torneos muy importantes, donde he sido muchas veces campeón, donde me adoran, pero lo que yo vi con la U no lo cambio por nada, o sea, no me olvido. Y bueno, fue una de las mejores cosas, sino la mejor, haber llegado a universitario, porque lo mío no fue un paso de, como te digo, de 10 años. Fue corto y me ha tocado salir campeón las dos veces que por mí pasó por la U. Y bueno, uno deja la marca cuando logra títulos, y yo tuve esa suerte. Mi papá es todo, junto a toda mi familia creo que es todo. La verdad lo veo como todo, como amigo, como hermano, como ídolo, todo. Para mí es todo, siempre voy a estar agradecido a él. Y el que sale del gramado de juego es Eduardo Estidio, el otro culpable de este casi ya campeonato de universitario de deportes. Ingresa el Toro Cantoro con la 10 en la crema, Luis Ángel. ¿Cómo no voy a quererte un nivel sin daño? Si me diste la tasa de vida, tanto campeonato. Porque es la razón popular, que pensada en los brazos que va, todo piso la vuelta, de este la vamos a dar. Estamos ya con los Cantoro, Mauro, Tiago, quienes abrieron la puerta de su casa para conversar. Tema futbolístico, tema relacionado a la adaptación que también tienen los futbolistas extranjeros al llegar a nuestro torneo. Empiezo por Mauro. Mauro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por recibirnos. Un gusto, un placer. Así que... ¿Todo bien? Recibirlo en casa, sí, sí, todo bien. Tiago, ¿cómo estás? Bien, todo bien. Feliz de ver esta entrevista. Bien. Ahora, quiero empezar diciéndote, ¿te ves en Tiago en esos momentos en los cuales buscabas la oportunidad de ser futbolista y de consolidarte? Sí, sí, porque uno va pasando los momentos y las situaciones parecidas a lo que uno vivió, ¿no? Yo lo veo lo que es su andar o como lleva su vida todo en torno al futbol y sí, me hace acordar mucho. Sí, sí, sí. O sea, esto es lindo disfrutarlo para él, ¿no? Ahora que es chico y, viste, muchas veces se dice, se pierde mucho, mucha vida de adolescencia, que es verdad, pero se disfruta, ¿no? Porque son las expectativas de que tenés de algún día verte jugar en primera, ¿no? Mucho sacrificio en esta carrera. ¿Cuál es el consejo que más te acuerdas que te dio tu padre? No, es un consejo que siempre me dicen, ¿no? Que una vida ordenada, pero lo fundamental que me divierta, ¿no? Si bien es una profesión, pero no deja de ser un juego donde lo principal es divertirse y pasarla bien. Salir a disfrutar. Claro, salir a disfrutar, que es lo que uno hace porque le gusta, ¿no? Bien, claro. Es lo que siempre uno tiene en mente con respecto al fútbol. Y nos metemos de lleno un poquito a lo que ha sido tu carrera, Mauro. Con Universitario Deportes te tocó vivir en el año 98 y en el año 99 títulos y, sobre todo, ganarte el cariño de la hinchada. ¿Cómo viviste esos días? ¿Qué es lo que sentías tú, sobre todo, con la gente que te recibió? Sí, como lo he dicho muchísimas veces, ¿no? Bueno, venía de un club muy lindo, que es como mi casa, porque de muy chiquito estaba, que era Vélez Arfield. Había jugado en primera, poco, en una época donde Vélez ganaba todo lo que se le cruzaba, entonces había muy poco lugar de jugar. Y, bueno, con Osvaldo salió la posibilidad esta de venir a Universitario, un equipo muy grande. Y, bueno, empecé a tomar conciencia cuando llegué acá a Lima, ¿no? Donde me recibieron un montón de periodistas a preguntarme si sabía dónde estaba llegando, porque hacía como cinco o seis años que la U no salía campeón y es mucho tiempo para un equipo como la U. Y, bueno, después ya el resto, ¿sabes? Cuando se empieza con el pie derecho, como me ha tocado, he tenido la suerte que me ha tocado a mí, se hizo todo mucho más fácil y, bueno, ya después el feeling con la gente fue increíble, que, bueno, que 20 años, 20 y pico años después sigue intacto, digamos. Sigue el cariño de la gente y uno lo puede ver en el estadio cuando se acercan a pedirte una foto y la adaptación, te pregunto por la adaptación que tuviste tú siendo futbolista extranjero y llegar al torneo peruano. ¿Te costó? ¿De repente fue rápido el tema de la adaptación? ¿Cómo vive un futbolista extranjero cuando llega al Perú? Sí, lo bueno es cuando uno, por mi caso, ¿no? Después sí, es difícil venirte y ponerte la camiseta de la U, un equipo tan grande, Osvaldo me dio la responsabilidad de jugar, de responsabilidades como hacerme cargo de penales, de cosas importantes y, bueno, partido a partido me fui dando cuenta de dónde estaba parado, ¿no? Igualmente también llegué a un gran equipo, un gran plantel con jugadores, bueno, como el Puma, que es una leyenda de la U, en ese momento él mandaba en el vestuario y había gente de peso como Oscar Ibáñez y, bueno, la verdad que sí es un gran plantel. Claro. Ahora, Tiago, me imagino que has revisado videos de tu papá en esos años 98, 99 con Universitario de Deportes. Sí, sí, vi un par de goles. ¿Y qué tal? ¿Cómo lo catalogarías a tu padre, por ejemplo? No, mismo le hice... ¿Te puse en aprietos? No, no, como le hice en el toro, me imagino y vi también que por la fuerza, las ganas que metía. Claro. Ahora, hay una celebración y hay una foto que justamente Jesús, que está a cargo de la producción, me hacía ver en la cual sales trepado en el carro. ¿Por qué se da esa foto? ¿Nos puedes contar un poquito para la gente de Barrio Internacional? Sí, era justo el clásico, ¿no? Y que íbamos perdiendo 1 a 0 y justo hago el gol del empate y lo veo ahí, que él estaba ahí en el carro y, no sé, surgió esa celebración y quedó bien. ¿Por qué en el carro, Mauro, en ese momento? No, porque sea frío, en verdad sea frío, ¿no? Y ese día había mucha gente, había mucha gente de la U, mucha gente de Alianza. Y bueno, me fui con el carro, pude entrar con el carro y justo estar atrás de un arco, en el cual él hizo el gol en el segundo tiempo, terminando el partido. Un partido que la verdad que para ellos también era importante y qué sé yo. Y nada, son cosas instantáneas, ¿no? Se ve en algunas imágenes ahí, como que yo pensé que yo iba a bajar del carro, ¿no? Sí, claro. Pero él fue y se tiró y así que quedó bonito, estuvo lindo, son cosas, bueno. Me gustó porque aparte lo que él siente y lo que se siente al vivir un clásico, ¿no? Me imagino, imagínate menores, ni hablar lo que es en primera, así que ojalá que algún día él lo pueda vivir eso también. Sí, me imagino porque esa foto ha estado circulando por las redes sociales, en todas las páginas de universitario, de los hinchas, se apreciaba esa imagen, el padre, el hijo apareciendo en una celebración. Ahora, entrenando con primera, ¿qué tal ese vestuario? Juan Manuel Vargas, muchos referentes, Gerson Vázquez. Te ha tocado por ahí pagar derecho de piso como a algunos les pasa en el fútbol, ¿verdad? No, la verdad, del primer día me recibieron muy bien, ¿no? Siempre lo más grande es dándome consejos, la verdad, es un grupo muy unido, muy lindo. Ahora, los tiros libres son para ti siempre, en tu categoría, ¿y dónde estás? Sí, en mi categoría, mientras pueda patear, sí. Después si hay otro también que patea bien, si quiere patear, normal, no nos vamos a poner a pelear por un tiro libre, pero en mi categoría sí pateo yo. Ahora, ¿esa técnica se perfecciona, se practica, por ejemplo, cómo lo ves a Thiago? Tú de repente, me imagino, que en cada entrenamiento estás practicando, pero ¿tú crees que eso se nace con eso? ¿Es un talento o por ahí se puede ir desarrollando? No, se nace, se nace y se mejora, obviamente, como le digo a él, ¿no? Él tiene la virtud de... Porque hay algunos que en el fútbol se puede diferenciar, uno que patea bien, yo puedo patear bien tiro libre, porque he hecho goles de tiro libre, pero no soy un especialista, entonces creo que Thiago sí es especialista en eso, ¿no? Entonces, lo puede mejorar, como le digo, no quedarse con lo que tiene, sino siempre quedarse un poco a patear. Me cuenta que, más que nada en primera, que se toman ese tiempo de por ahí quedarse esas 25, media hora, porque me lo cuenta, no, por ahí en menores los chicos es diferente, tenés que ser alguien muy, así muy perfeccionista para quedarte en menores, ¿no? Y tener ese tiempo de que se quede el entrenador, en primera es diferente. Y él me dice que se quedan a veces con Juan Manuel, con Manicero, con gente que... Y eso es bueno, eso siempre un poco... Y patearle a los arqueros de primera, ¿no? No es lo mismo hacer goles con chicos de 15, 16, 17, 18 años a Raúl o a Sub-Sub patearle, ¿no? Entonces, todo te perfecciona eso. Exacto. Una anécdota que se te venga en este momento a la mente. ¿Sobre? Sobre el fútbol, sobre tu paso por Universitario de Deportes. No, qué sé yo, me agarrás en frío, anécdotas... ¿Una con el Puma, por ejemplo? No, bueno, con el Puma... Ah, vete, el Puma siempre jodón en el vestuario. Yo una anécdota que me quedó para el recuerdo, que la gente de la U, me imagino que lo sabe y lo recuerda mucho, es la vez que... Porque parte fue... Bueno, ahora con esto de River Boca, qué pasó cuando fuimos al Matute con las tanquetas de guerra, ¿no? Para mí eso fue increíble. Eso fue una de las cosas que más rara me pasaron en el fútbol. Salimos del Hotel Ariosto en tanquetas para llegar a jugar, ¿no? Son anécdotas del fútbol y para Universitario por jugar el Clásico, ¿no? Claro. Y bueno, fue un día que nos quedó marcado a todos los hinchas de la U porque dimos la vuelta en Matute, que no es poca cosa. Así que esa fue, digamos, una de las grandes anécdotas que por mi paso acá por la U. ¿Qué hago? A tu corta edad, ¿una anécdota de menores en reserva? No, creo que la que más me chocó fue el día que... Que como un día cualquiera estaba yendo a entrenar a la reserva. Y de la nada me cuento con la noticia de que voy a entrenar con el primer equipo. Y de ahí se da... Como que ahí me puse muy feliz, nervioso, todo, todo. Se juntan todas las emociones, ¿no? Porque es todo por lo que uno trabaja, se cuida y todo. Y se pudo dar por suerte. Ahora, dentro de la carrera futbolística de Mauro Cantoro, hay una jugada que hasta... Seguramente la ha destruido en YouTube en cuanto al tema de visitas. Y es la salida de Chiquito Flores cuando estabas jugando tú para el Pacífico, ¿verdad? Estabas jugando para el Pacífico y sale Chiquito Flores con la pierna arriba y te termina dando. Sí. Sí. Sí fue una jugada más que nada imprudente, digamos, no de chiquito como es él. Pero nada, fue sin intención, estoy seguro. Pero sí, fue una... Encima creo que ni le sacaron roja. Fue penal, pero no le sacaron roja. Pero nada, sí, fue una patada que recorrió el mundo porque me llamaron de España, de todos lados. Me llamaron a preguntarme por esa jugada. Así que una linda anécdota esa también. También. Tiago, ¿dónde lo viste? Sí, justo ahí en el estadio. ¿Qué es lo primero que se te vino a la mente con esa jugada? ¿Te preocupaste? No, me preocupé, risa, todo, todo, todo. ¿Risas de todo? Sí, sí. ¿Qué significa Universitario de Deportes para ti? Y viste, siempre digo, es como un, viste, el primer amor. A veces, y después pasás por otro lado, donde yo fui, jugué en Europa, en Polonia, donde jugué 10 años en un mismo club, donde he jugado torneos muy importantes, donde he sido muchas veces campeón, donde me adoran. Pero, lo que yo vi con la U no lo cambio por nada, o sea, no me olvido. Y, bueno, fue una de las mejores cosas, sino la mejor, haber llegado a Universitario, ¿no? Porque lo mío no fue un paso de, como te digo, de 10 años. Fue corto y me ha tocado salir campeón las dos veces que por mí pasó por la U. Y, bueno, uno deja la marca cuando logra títulos, ¿no? Y yo tuve esa suerte. De acuerdo. Ahora, no te hago la misma pregunta porque sé que estás en una etapa de formación y por ahí puede cambiar de equipo. Todo puede pasar. Pero, ¿qué significa tu papá, Mauro Cantoro, para ti? No, mi papá es todo, todo. Junto a toda mi familia creo que es todo. La verdad lo veo como todo, como amigo, como hermano, como ídolo, todo. Para mí es todo. Siempre voy a estar agradecido a él. Bien. Ahora, una de las experiencias que tiene Tiago es que fue a pasar pruebas a Alemania. ¿Qué tal es esa experiencia? ¿Dónde estuviste? Cuéntale un poquito a la gente de Barrio Internacional. Bien, la verdad, muy lindo. Muy diferente acá, ¿no? Todas las culturas que tienen ahí. Pero linda, linda experiencia. Fui ahí a entrenar un par de días, la verdad, muy bien. También estuvo Claudio que me recibió de la mejor manera, muy humilde. Y por suerte, todo bien. Todo bien. Ahora, ¿cuánta diferencia encuentras entre la realidad futbolística de Alemania y la peruana y sobre todo en el entrenamiento? Sí, hay bastante diferencia, ¿no? Todo más rápido. Ya de chiquito les enseñan todo lo que es como que la intensidad, la fuerza. Y genéticamente también, ¿no? Son otros físicos, tienen otros físicos. Pero más que nada la intensidad. ¿Le pegaste un tiro libre allá? Sí, estuvimos practicando un par de tiritos. Bien, todo bien ahí. La especialidad. Sí, por suerte se me da bien. ¿Con qué consejo que seguramente te han dado allá te quedas? No, justamente eso, ¿no? Se dieron cuenta que futbolísticamente, técnicamente es muy bien, pero la intensidad hay que mejorarla, ¿no? Vengo de acá, del fútbol peorano, donde ya como que me acostumbré a este ritmo y llegar al ritmo de ahí es muy diferente. De acuerdo, de acuerdo. Bueno, amigos de Barrio Internacional, hemos finalizado esta entrevista con Mauro Cantoro, con Tiago Cantoro, que de verdad se han portado muy bien y nos abrieron la puerta de su casa para hablar con respecto al tema futbolístico y esta bonita relación que tienen, sobre todo buscando lo mejor para Tiago. Mauro, agradecer. Un gusto a ustedes por venir, por hacernos esta entrevista, así que para cuando quieran saben que son bienvenidos. Dale, Tiago, gracias. Gracias, gracias por todo y un gusto. Dale. Bueno, amigos de Barrio Internacional, esta fue una nota con Mauro y con Tiago Cantoro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!